Muy buenos días queridos hermanos y hermanas Donde quiera estés te envío un saludo fraternal y un fuerte abrazo Queremos darles una bienvenida al culto de oración, al culto de estudio Y queremos ahí donde estás especialmente si eres miembro de la iglesia de la sierra Queremos darte una cordial bienvenida Hoy primer sábado del mes de junio del 2020 Tal vez te preguntarás por qué todavía no puedo ir a la iglesia Quiero decirles que la junta directiva de iglesia el sábado pasado Tomamos la decisión de gradualmente abrir la iglesia Y mantener el mes de junio en expectativa y preparación Observar cómo le va a otras iglesias y no exponerles Así que por favor estén atentos a los anuncios Pronto estaremos haciendo algo diferente Porque la palabra clave durante el sermón es Hay que aprender a vivir de una manera diferente Así que sean todos muy bienvenidos allí en tu casita Donde quiera que estés Que la bendición de Dios nos acompañe en esta mañana Y si tienes algún pedido de oración que quieres que oremos por él Al final del sermón Lo puedes mandar por Facebook o YouTube Y los encargados me harán pasar la información Así que vamos a iniciar y a continuar nuestro culto Entonando las estrofas del himno 147 Ahí donde estás junto con tu familia o si tienes algunos conocidos Al lado tuyo cantemos las estrofas de este himno Cantemos hermanos A Dios sea gloria es el creador Y amó tanto al mundo que a su hijo dio Y embuso su vida muriendo en la cruz Y abrió los portales de gloria y luz Es salvada Jesús Es el rey y señor Alabada Jesús Es el buen salvador Lo ha sobre todo su nombre inmortal Él salva a sus hijos del triunfo del mar Cantar a su gloria pues hijos de Dios Su amor inefable a todos nos dio Montado en la historia de la redención Que todos los pueblos entonen canción Exaltada Jesús Exaltada Jesús Es el rey y señor Alabada Jesús Es el buen salvador Lo ha sobre todo su nombre inmortal Él salva a sus hijos del triunfo del mar Ya sea en el canto En dulce oración Lo ha dado al sublime y fiel redentor Que joven y anciano Proclamen su amor En sordos y mudos Le brindan lo Exaltada Jesús Es el rey y señor Alabada Jesús Es el buen salvador Lo ha sobre todo su nombre inmortal Él salva a sus hijos del triunfo del mar Oremos juntos Señor y Padre nuestro que estás en los cielos Gracias te damos por la oportunidad que tenemos De alabar tu nombre Porque eres digno de alabanza Gracias te damos por la oportunidad que tenemos De estudiar tu palabra en paz y en tranquilidad Y suplicamos una bendición Que ahora que abrimos tu santa palabra El Espíritu Santo nos acompañe Pero sobre todo nos guíe y nos enseñe Danos la bendición y que Cada hogar que se está conectando por diferentes plataformas Digitales que tu bendición nos alcance Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús Amén Mis queridos hermanos, hermanas, amigos A la iglesia se le ha concedido Tener un mensaje poderoso y transformador que otros necesitan Pero por alguna razón No hacemos lo suficiente para que otros conozcan De Jesús ¿Quieres escuchar algunas razones? La gente no tiene sentido de urgencia Parece que hay mucho tiempo ya sea para vivir ellos O para vivir los demás No hacemos amigos y no pasamos tiempo Con personas no creyentes Nuestro círculo es tan cerrado Que a los desconocidos No los llegamos a conocer Y nuestras amistades son muy pocas Los miembros de iglesia Si hay que decirlo Somos perezosos y apáticos Nos conformamos con recibir, recibir, recibir Y no damos También somos más conocidos Por lo que estamos en contra Que la gente no sabe quienes somos Mucha gente ve a la iglesia Como grupos de actividad sociales También podemos ver que la iglesia Una de las excusas por la cual no compartimos Hablamos y decimos Tú ven, tú ven a la iglesia En lugar de decir Vamos, vamos a donde la gente está Además mucha gente también dice Bueno hacer evangelismo es trabajo del pastor Por eso se le paga Venimos a la iglesia O veníamos a la iglesia Para satisfacer nuestras necesidades personales Antes que satisfacer la necesidad De los no creyentes Parece que el creyente cristiano Está en un modo de retiro Hay más maldad Y hay más necesidad en el mundo Y el cristiano como que se va haciendo Hacia atrás Se va retirando Tristemente muchos miembros de iglesia No creen No tienen la convicción De que realmente Cristo es el único camino de salvación Además ya no hay Ya no es la iglesia Una casa de oración Para los no creyentes Se ha perdido también En muchas iglesias El enfoque de hacer discípulos En lugar de hacer discípulos Hacemos miembros También tenemos mucho temor A ofender a otros Con nuestros pensamientos O nuestras palabras Somos tan cuidadosos Para no ofender Que eso hace que Tengamos mucha excusa Para no compartir el evangelio El siguiente declaración La número 13 Es muy fuerte Muchos miembros de la iglesia No estamos regenerados No hemos recibido a Cristo No hay una conversión genuina Y por eso Nos lleva al siguiente punto Al 14 Muchas iglesias Tienen un sistema teológico Si tienen mucha teología Pero no tienen misión Y cuando vemos Que las iglesias Están tan ocupadas En actividades Y actividades Ocupados en tantas otras cosas Que no son importantes Por eso la iglesia No predica el evangelio No predica el evangelio No tienen con que Con que Compartir a otros Y por eso Esto me lleva a hablar De las características De la iglesia Del siglo XXI La iglesia del siglo XXI Es una iglesia Que está en decadencia La iglesia del siglo XXI Es una iglesia Que está Cerrada Estancada Han cerrado las puertas Cada vez más y más Iglesias Están cerrando Sus puertas La iglesia La iglesia La iglesia ha dejado De predicar La enseñanza De la palabra De Dios Y predican Otro evangelio El de la prosperidad El de La meditación Programas sociales Agentes políticos En la iglesia En la iglesia Del siglo XXI Ya no se predica Ni se menciona El Espíritu Santo Y mucho menos Se deja dirigir La iglesia por él El mundo No ve atractiva La iglesia No hay nada Atractivo Y muchas veces La iglesia va Al mundo Por ayuda Consejería Programas Etcétera Los miembros De iglesia Del siglo XXI No están comprometidos Hacia la iglesia Ni hacia el Señor Somos tibios No hay compromiso Además Por años Y años Venimos a la misma iglesia Vemos a la gente No la conocemos En lugar de ser hermanos Parecemos primos Lejanos No los conocemos No sabemos Quienes son Y a veces Nada más Nos reunimos En ocasiones especiales Bodas Bautismos Funerales La oración Es muy escasa En el siglo XXI Y los milagros Muy raros Por eso Por eso hermano Hermana La iglesia Del siglo XXI Que no está Comprometida Con el Señor Que no está Comprometida Con el mensaje Y la misión Del Señor Va a morir Va muriendo Y ya son Varias semanas Que no hemos Asistido al templo Varias semanas Pero la iglesia Sigue con su misión Sigue adelante Aún no sabemos Cuando se van A abrir los templos En plenitud En forma regular Pero la iglesia Sigue viva Ir al templo El sábado Por la mañana Está en nuestro ADN Ver a los hermanos Saludarlos Compartir Alabar Hablar Abrazarlos Saludarlos Eso está Dentro de nosotros Pero desde El COVID-19 El COVID-19 El coronavirus Todo ha cambiado Y yo tengo La certeza Que con la orden De quedarte en casa De mantener La distancia Y usar tu máscara Muchos de nosotros No hemos visto Hermanos Por meses Y hermanos No han salido De sus hogares Por meses La pregunta Para mí Y para ti En esta mañana Sacará Algo de bueno La iglesia Con todo lo que Está sucediendo Sacará algo De bueno Con todo esto Con tantas Restricciones Para poder reunirnos En la iglesia No podemos reunirnos Como antes Para mí Hermano Todo indica esto Que estamos Regresando Al modelo Que dio resultado Y le trabajó Perfectamente A la iglesia Primitiva Reuniones En casa Los historiadores Están de acuerdo Que la adoración En los dos primeros Siglos De la era cristiana Estaban centrados En las casas De iglesias En las casas Y lee conmigo Este versículo Este es el primer Versículo Que vamos a utilizar Para nuestra meditación En el capítulo 17 Del libro De los hechos Se resume Lo que los cristianos Hacían A donde ellos Llegaban Que hacían Los cristianos Trastornaban Al mundo Y así Los identifican Hechos 17 6 Estos que Trastornan Al mundo Entero También Ha venido Han venido Acá Que tenía La iglesia Primitiva Que no tenemos La iglesia Del siglo 21 Estos Trastornaban Al mundo Entero Dice aquí Primeramente Crecían Rápido La iglesia Cristiana Primitiva Creció Rápido Tenían Un compromiso Completo Y total Con la enseñanza Y la palabra De Dios Además Nosotros Podemos ver Vivían Y compartían La palabra De Dios El Espíritu Santo Los gobernaba Y ellos Sabían Que el mundo Necesitaba Lo que ellos Tenían En lugar De Cuando había Conversiones Venía El compromiso Total Compromiso Total Además Había un Sentido De hermandad No había Reselos No había Resentimiento Todos se Cuidaban Y se Apoyaban Mutuamente Había Comunión Había Unión Estaban Comprometidos A la oración Y el poder De Dios Se manifestaba En milagros Esta era El gran La gran Señal Que había En la iglesia Cristiana Primitiva Compartían Sus bienes Y entonces Como resultado Que había Queridos hermanos Y hermanas Había una iglesia Viva Una iglesia Viva Había una iglesia Donde Dios Era glorificado Y también Había Crecimiento Pero la palabra Clave Dice el Siguiente Versículo Hechos 2 42 Y 46 Dice así Y perseveraban En la doctrina De los apóstoles En la comunión Uno con otros En el partimiento Del pan Y en las oraciones Y perseverando Unánimes Cada día En el templo Y partiendo El pan En las casas Comían Juntos Con alegría Y sencillez De corazón Te va a sonar Los donde Donde congregarlos Fue dividirlos En grupos Pequeños Se reunían En casas Y cuál era El resultado Dice el Versículo 47 Del libro De hechos 2 Y el señor Añadía Cada día La iglesia Lo que había De ser Salvos Y por eso La historia Nos dice Que fue En el siglo Tercero Y en el siglo Cuarto Donde empezaron La construcción De grandes Templos Si Grandes Templos Pero la iglesia Dejó de crecer Como resultado Declina El crecimiento De la iglesia Y yo creo Que hoy todavía Estamos sufriendo Con los cambios Introducidos Por Constantino Si hermano Nosotros Hemos hecho Iglesia Con los métodos Del imperio Romano De la edad Media Antes que la iglesia Del cristianismo Del nuevo testamento Y por eso Tenemos grandes Templos Buena Asistencia Poco crecimiento Pero que Encontramos En el nuevo Testamento Que dice el Nuevo testamento Con el concepto De hacer Iglesia Pues lo que yo Encuentro En el nuevo testamento Son casas Que son iglesias O iglesias Que son casas Tres versículos Las iglesias De Asia O saludan Aquila Y Priscila A ellos Los conocemos Bien Con la iglesia Que está En su casa O saludan Mucho En el Señor Colosenses Nos dice así Saludar A los hermanos Que están En la odisea Y a ninfas Ninfas No sabemos Quien era Pero es Alguien Que tenía Una iglesia En su casa Y a ninfas Y a la iglesia Que está En su casa Y Filemón Saluda así Y a la amada Hermana Apia Y a Arquipo Nuestro compañero Y a la iglesia Que está En tu casa No los conocemos Aquila Y Priscila Los conocemos Pero Que con respecto A ninfas Y a Arquipo Ellos tenían Un centro De adoración Un lugar Un grupo pequeño Donde ellos Se reunían Adoraban al Señor Y se cuidaban Mutuamente Así que hermanos Yo siento Que el Señor Vio tan cómoda A su iglesia Que dijo Voy a hacer algo Porque el tiene el control Y tiene la soberanía Voy a hacer algo Para que salgan Porque tú y yo Sabemos que el trabajo De la iglesia Está afuera No está dentro De las paredes Nos toca hacerlo A cada miembro Cada miembro Un ministro En ninguna parte De la Biblia Encontramos Vengan a la iglesia Vengan a la iglesia No El Señor dice Vayan Salgan Vayan por los caminos Invítenlos A que vengan Que interesante hermano Me puse a pensar Durante esta semana Que interesante Y que ironía Tenemos templos Y no podemos Venir a adorar Tenemos templos Y no podemos Cumplir con la misión Tal vez Dios En el trono De la gloria Estaba pensando De esta manera Mi iglesia Está muy cómoda En sus edificios Y no cumple La misión Por la que fue Instituida Hay que sacudirla Hay que llamarle La atención De alguna manera Y ahora Y ahora nos Encontramos Con templos Cerrados Y con cantidad De restricciones Para usarlos Y yo creo hermano Y algunos compañeros Pastores pueden Pensar lo mismo Que yo Y usted también Como hermano Todo parece indicar Que por un tiempo Largo Las cosas Ya no serán Iguales En los santuarios En los templos ¿Qué hizo Dios? Movilizar a su iglesia Que estaba muy cómoda Que estaba muy tranquila Tal vez la forma De congregarnos A la que estábamos Acostumbrados Ya no vamos a poder Volver a hacerlo Pero el no poder Congregarnos aquí No impide Que la iglesia Obedezca El mandato Del Señor El momento Que perdamos La visión De la misión Entonces la iglesia Se va a cerrar Se han abierto Oportunidades De predicar El evangelio Ten en mente Hermano Hermana Que el Señor Lo que quiere Es que el evangelio Sea predicado Estábamos aquí Y no aprovechamos El hermoso Santuario Que tenemos Para invitar Ni siquiera A nuestros familiares Amigos y vecinos Dios dijo Si mi iglesia No sale de su comodidad Yo la voy a hacer Que salga Y que podemos Decir ahora Como iglesia Templos cerrados Restricciones Para reunirnos Ah hermanos Pero hay casas Abiertas Hay que revaluar Nuestra estrategia Para compartir El evangelio Templos cerrados Está bien Casas abiertas Una bendición Llegar Regresar Al plano original De la iglesia Apostólica La sierva del Señor Nos muestra Esta cita Solo el método De Cristo Será el que dará Éxito Para llegar A la gente El Salvador Trataba Con los hombres Como quien Deseaba hacerles bien Les mostraba Simpatía Atendía Sus necesidades Y se ganaba Su confianza Entonces Les decía Sígueme Yo sé que Muchos de ustedes Tienen una ansiedad Por regresar A adorar Al templo Un poco Entendible Pero Quisiera que El Espíritu Santo En esta mañana Nos inspire Y nos haga sentir La realidad La iglesia Fue instituida Por el Señor Para servir Y si la iglesia No sirve Pues no sirve Si la iglesia No se Moviliza Para compartir El Evangelio Si no tiene Amor En nuestros Corazones Si no vemos A los demás Como hijos E hijas de Dios Candidatos Al reino De los cielos La iglesia No sirve Para nada Necesitamos Ser una voz De esperanza Una voz De amor En este mundo Que está dividido Y lleno De odio ¿Tú crees Que las manifestaciones Van a terminar Con tantos videos Que están surgiendo Por allí En el internet La iglesia Debe levantar Su voz De esperanza Y de amor En este mundo Dividido Y lleno De odio Pero yo no puedo Tener contacto Con tus familiares Con tus amigos Con tus vecinos Con tus compañeros De trabajo O compañeros De escuela Pero tú si Tú los puedes Invitar Tú puedes Con tu testimonio Decir Hay paz Hay esperanza Con tantas Restricciones Hermanos Debemos reevaluar Las estrategias Evangelísticas Yo le agradezco A Dios La bendición Hace tres meses Yo no sabía nada Ni que existía El zoom No sabía lo que era Y hoy en día En la mañana Siete de la mañana Y siete de la noche Un buen grupo De ustedes Se unen A este grupo Para seguir En comunión Para seguir En contacto Para amarnos Y ver las necesidades Que tenemos Pero la pregunta Es querido hermano Querida hermana Tú eres el pastor De los más cercanos A ti Ese es tu compromiso Tú eres el evangelista Más poderoso Que Dios tiene En su ejército No es Mark Finley No es el pastor Bullón Y mucho menos Quiroz Tú eres el evangelista Más poderoso Que Dios tiene En su ejército Dios te quiere A ti Y a mí Y a toda su iglesia Que nos movamos Hacia afuera Y te doy una noticia Dios ya lo logró Ya nos sacó Ya nos sacó Dios dijo Dejen su comodidad Y vean a los demás Con los ojos de Jesús Ya lo logró Ya no estamos aquí Tú puedes ser El pastor De tu familia Tú puedes ser El pastor De tus vecinos Tú puedes ser El pastor De tus compañeros De trabajo Y compañeros De la escuela Ese es el mandato El mandato Todos lo sabemos Lo sabemos De memoria Y lo repetimos Ir Y predicar El evangelio Saberlo Es una cosa Pero hacerlo Es diferente Y quiero Regresar Al libro De los hechos Los apóstoles Los discípulos Son echados A la cárcel Porque por cumplir Con este mandato Predican la palabra Y hay milagros Muchos milagros Tanto así Que los llevan A la cárcel Y el Señor Envía a un ángel Y esto para mí Es formidable El Señor Envía a un ángel Para liberar A los apóstoles De una manera Milagrosa Yo me pregunto ¿Por qué no mandó El Señor A un ángel Para que predicara El evangelio? Ah porque el Señor Ha hecho sociedad Con el ser humano Y tú y yo Tenemos la oportunidad Y el privilegio De ser socios Con el Señor En la predicación Del evangelio Y entonces La indicación Que reciben Estos discípulos Y son tres puntos Que voy a tocar El resto del sermón Id Y puestos en pie En el templo Anunciad al pueblo Todas las palabras De esta vida Se repite otra vez La enseñanza Del Señor Id Porque repito No hay en ninguna Parte de la Biblia Un versículo Que diga Vengan a la iglesia El Señor dice Vengan a mí Pero no Hay ningún versículo Donde se nos indica Que hay que invitar A la gente Que venga a la iglesia Id Puestos en pie Y anunciada El evangelio Yo creo hermanos Que a pesar De las circunstancias Estos hombres Dice la palabra Alguien les dice Varones A ustedes Se les puso En la cárcel Están en el templo Otra vez Y están enseñando Ellos podrían Haber dado excusas Ya nos golpearon Ya estuvimos En la cárcel Somos prófugos De la justicia Nos van a volver A encerrar Somos predicadores Marcados ¿Cuáles son Las circunstancias Hermano De nuestra vida Que nos impiden Compartir El evangelio Con otros Trabajas mucho No sabes Cómo hacerlo Tienes miedo De hacerlo No conoces La doctrina Ahora Tienes una Muy buena excusa Ahora si Puedes decir No puedo Invitarlos A que vayan A la iglesia Pero se te olvida Estos versículos Que el apóstol Juan Nos señala Y lo que Era desde El principio Lo que Hemos oído Lo que Hemos visto Con nuestros ojos Lo que Hemos contemplado Y palparon Nuestras manos Tocante al Verbo de vida Lo que Hemos visto Y oído Eso os Anunciamos Para que También vosotros Tengáis comunión Con nosotros Y nuestra Comunión Verdadera Es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Hermano Amigo La gran Comisión No es Una opción Es un Mandato Que debe Ser Obedecido Alguien Preguntó ¿Será que Los paganos Que nunca Escucharon El evangelio Se salvarán? Le respondieron A esa Pregunta ¿Quién Tiene El evangelio Y falla En darlo A quien No lo Tiene Podrá Salvarse? Vamos a las Palabritas Ir Las tres Palabritas Del versículo Anterior Tenemos que ir Hermanos Eso nadie Te va a dar Otra opción Tenemos que ir Y compartir Con la gente Para que tengan Oportunidad De conocer A Jesús Y su mensaje Restaurador Dios te ha puesto Allí Allí donde Estás Tu familia Tus conocidos Tus compañeros De trabajo Es tiempo De Compartir Lo que has Visto Lo que El Señor Ha hecho En tu Vida Debemos Ir a Ellos Y Llevarles Lo que Nosotros Tenemos Y lo que Ellos Necesitan Desesperadamente Jesús Nos dijo Así como El Padre Me envió Así los Envío A ustedes Puestos De pie Porque Debemos De estar Puestos De pie Es una Posición Firme Con Decisión Hay que Pedirle A Dios Que ponga En nuestro Corazón El deseo De hacerlo Dar el Primer Paso Sostenerlo Es un Territorio Hostil Donde Se nos Envía Pero Hay que Tomar Una Decisión Firme En nuestra Fe No Tener Miedo Obstáculos A las Intimidaciones Y vas Y vas Y vas a Esperar Burlas Críticas Y muchas Cosas Más Hay que Tener Valor Hermanos Para ir Y predicar El Evangelio Yo veo Tanta Gente Que hace Manifestaciones Por cualquier Cosa Con tanto Valor Y con Tanta Decisión Y a Nosotros Los Cristianos Nos da Temor Que algo Nos pueda Suceder Bueno Estos Disípulos Estaban Ahí Y se Les Enfrentó Y les Dijeron No Les Mandamos Estrictamente Que no Enseñen En ese Nombre Pero Ahora Habéis Llenado A Jerusalén De vuestra Doctrina Y queréis Echar Sobre Vosotros La Sangre De Ese Hombre Y Pedro Respondió Junto Con Los Apóstoles Y Dijeron Es Necesario Obedecer A Dios Antes Que A Los Hombres Así Que Hermano Hay Que Ir Tenemos Que Salir Hay Que Movernos Las Mangas Y Ponernos Ropa De Trabajo Ir Y Predicar Decisión Y Esa Decisión La Da El Conocimiento De Que Dios Es Soberano De Que Dios Te Va Proteger De Que Dios Te Va Usar Pero Hay Un Mensaje Que Dar Y Estos Hombres Anunciaron Sencillamente Lo Puedes Leer En Hechos 5 29 Al 32 Tres Elementos Que Debemos Predicar La Persona De Jesús Su Muerte Su Resurrección Y Su Exaltación Debemos Predicar Perdón Para Los Pecados En La Cruz Y Hay Que Predicar Algo Presente Que La Gente Necesita La Bendición Y La Unción Del Espíritu Santo Recibirán El Don Del Espíritu Santo Ese Es El Mensaje Que La Gente Necesita La Persona De Jesús Con Toda Su Obra El Poder De Jesús Al Perdonar Los Pecados Y La Bendición De Poder Vivir Una Vida Libre De Pecado Por La Bendición Y La Dirección Del Santo Espíritu Por Eso Hermanos Los Líderes Religiosos Enfurecieron Y Querían Matarlos Pero Los Disípulos Fueron Dejados Libres Otra Vez De La Prisión No Se Intimidaron De Que Tenían Que Hablar En El Nombre De Jesús Después De Recibir 39 Latigazos Dice La Escritura Salieron De La Presencia Del Concilio Gozosos De Haber Sido Tenidos Por Dignos De Padecer Afrenta Por Causa Del Nombre Renunciaron A Evangelizar No Dice La Escritura Sencillamente Que Ellos Después De Que Habían Sido Encarcelados Después De Que Habían Sido Golpeados Todos Los Días En El Templo Donde La Gente Buscaba El Pan Espiritual Y Por Las Casas Donde Se Sentían Cómodos Al Poder Compartir No Cesaban De Enseñar Y Predicar A Jesucristo El Evangelismo Fue Un Asunto Diario Para Ellos No Era Un Evento Sino Un Estilo De Vida No Esperen Hermanos A Que Haya Otra Campaña De Evangelismo Como Se Hacía Antes Hoy Todos Mis Amigos Y Compañeros Pastores Evangelistas Están Haciendo Evangelismo De Otra Manera Debemos De Reenfocar Y Poner Nuestras Armas De Batalla Listas Para Continuar Con La Misión De La Iglesia En El Templo Está Cerrado En Dondequiera Que Estemos Es Un Lugar Que Dios Ha Provisto Para Testificar Por Él Eso Habrá De Nosotros Un Misionero Un Pastor Un Mensajero De Esperanza ¿Por qué Se Reunían En Las Casas? Una Razón Muy Importante En La Iglesia Primitiva Porque Si Hubiera Habido Grandes Templos Y Como El Cristianismo No Estaba Legalizado Pues Los Iban A Encontrar Muy Rápido Ellos Buscaban La Seguridad La Comodidad Del Hogar Porque Ahí Podían Compartir Ahí Podían Hablar Ahí Podían Partir El Pan Ahí Podían Orar Ahí Sabían Que Alguien Se Preocupaba Por Sus Necesidades Ahí Se Animaban Para Seguir Adelante Ahí Estaban Pendientes Unos De Otros Ahí Se Sentían Parte De La Familia De Dios Y Cuando Tú Hermano Hermana Formas Un Grupo Pequeño Y Lo Puedes Hacer Ahora Por Medio Del Zoom O Facebook O Cualquier Plataforma Social Lo Que Puedes Hacer Es En Lugar De Enfocarte En Tus Problemas Vas A Poder Enfocarte En Los Problemas Y En Las Necesidades De Los Demás Las Casas Son Clave Para El Crecimiento De La Iglesia ¿Qué Es Tu Casa ¿Qué Es Mi Casa La Obra Es Muy Grande Y Los Campos Están Listos Para La Cosecha Ya No Les Voy A Decir Hermanos Es Tiempo De Salir Porque Ahora Todos Estamos Fuera Pero Es Tiempo De Tomar Nuestra Posición Y Hablar El Evangelio No Lo Que Tú Crees Que Es El Evangelio Si No Es El Evangelio Evangelio Es La Persona De Cristo El Ministerio De Cristo El Poder De Cristo Y La Bendición Del Espíritu Santo Donde Vives Donde Trabajas Donde Estudias Ese Es Tu Campo Misionero Este Mundo Necesita Casas De Oración Donde La Gente Sepa Que Se Está Orando Por Ellos Donde La Gente Sepa Que Hay Bendición En Ese Hogar Porque Alguien Está Orando Por Ellos Déjame Te Doy Cuatro Beneficios Que Yo Pienso Y Los Quiero Compartir Contigo Cuatro Beneficios De Lo Que Está Pasando Y Cómo Será La Adoración De Ahora En Adelante Primero La Adoración Es Una Actividad No Es Una Actividad Estructurada Exclusivamente Para El Sábado De Mañana Algunos Esperaban El Sábado Para Agarrar Su Biblia Para Venir A La Iglesia Para Cantar Esperaban El Sábado Tristemente El Resto De La Semana No Había Una Experiencia De Adoración Adoramos A Dios Todos Los Días Porque Le Reconocemos Como Nuestro Salvador Le Adoramos En Todo Momento Y En Todo Lugar El No Poder Reunirnos En Los Templos No Impide Que Sigamos Adorando A Dios Como Nuestro Creador Y Nuestro Redentor Adoración Es Un Estilo Siento Un Poco De Dolor Cuando Me Preguntan Pastor Cuando Se Va A Abrir El Templo Donde Hay Dos O Tres Reunidos En Mi Nombre Allí Estoy Yo Dijo Jesús Si Tu Esperas Desbordar Tu Adoración Cuando Se Abran Las Puertas De Este Santuario Para Adorar A Dios Algo Anda Mal En Nuestras Vidas Adoramos A Dios En Todo Lugar En Todo Momento Y Todos Los Días Y No Tenemos Que Esperar A Que La Iglesia El Templo Sea Abierto Nuevamente Si No Estamos Perdiendo La Marca La Adoración No Es Una Actividad Estructurada Exclusivamente Para El Sábado De Mañana Y Dirían Pastor Escalante De Once A Doce Si No Es De Once A Doce No Es Adoración Genuina Punto Número Dos La Importancia De La Adoración En Grupos Pequeños La Verdad Yo Sé No Sé Cuando Volveremos A Estar Normales Nuestra Vida No Va A Ser Normal Por Mucho Tiempo Los Grupos Pequeños Proven Intimidad Para La Adoración Por Supuesto Yo Disfruto El Piano Disfruto El Órgano La Música En La Iglesia Y La Iglesia Es Un Espacio Tan Grande Que Muchas Veces Se Nos Dificulta La Posibilidad De Conocer A Nuestros Hermanos Pero Un Grupo Pequeño Puedo Conocer Tus Cargas Y Tú Puedes Conocer Mis Tristezas Puedo Conocer Tus Gozos Y Puedo Esperar Que Tú Ores Por Mí De Manera Específica Y Yo Ore Por Ti De Manera Específica Número Tres Los Grupos Pequeños Dan La Oportunidad A Quince Grupos De Diez O Quince Personas O Menos Podemos Estar Pendientes Podemos Contactarlos Inmediatamente Los Grandes Templos Promueven La Formalidad Y Que Es La Formalidad Define La Formalidad Como Tú Quieras Llegas Te Sientas En El Mismo Lugar Saludas A Las Mismas Personas No Interactúas Con Los Demás Las Iglesias En Las Casas Promueven La Intimidad Entre Los Miembros De La Iglesia Una Adoración Más Íntima Y Personal Y Lo Último Y Final Yo Siento Que Después De Todo Esto Van A Resurgir Las Iglesias En La Casa Todo Esto Apunta A Un Alza Que Haya Más Casas Iglesias Iglesias Casas En Algunas Partes Del Mundo No Hay Libertad Religiosa Y Se Representa Que La Iglesia Cristiana Está Creciendo Más En Esos Lugares Sin Templos Tan Majestuosos Quiero Invitarte Quiero Invitarte De Manera Amorosa Y Cordial A Que Te Unas A Alguno De Los Grupos Virtuales Que La Iglesia Tiene No Pierdas El Contacto Con Hermanos Un Un Promedio De En La Mañana 20 Un Promedio De 35 En La Tarde Es Una Excelente Alternativa Para Nutrirnos Espiritualmente Y Para Mantener El Contacto Entre Los Miembros De La Iglesia Hay Muchos Que Extraño Y Aún No Sé La Razón Por La Cual No Se Unen Será Que Están Esperando Que La Iglesia Se Abra El Templo Se Abra Para Invitarle Hermano A Que Se Una A Que Reviva Su Culto Familiar Ten En Mente Y Lo Quiero Enfatizar Porque Yo Así Lo Pienso Muchas Cosas Van A Cambiar A Las Que Estábamos Acostumbrados La Iglesia No Necesita Grandes Templos Para Adorar A Dios Con O Sin Edificios La Iglesia Ha Vivido Y Vivirá Y Terminará El Mensaje Que El Señor Le Oportunidad Ya Nada Será Igual Es Mi Sentir Y Me Parece A Mi Viene Lo Peor Aparte De La Situación Médica Me Parece A Mi Que Viene Una Situación Económica Grave Para Este Mundo Empecé Diciendo Que Dios Tuvo Que Sacudir A Su Iglesia Yo Le Agradezco A Dios Porque Dios Tiene El Control Abrirás Tu Casa Para Que Sea Una Casa De Serás Tú El Pastor De Tus Compañeros De Trabajo De Tus Familiares Tendrás Esa Pasión Por Salir Y Puesto De Pie Predicar Que Hay Cristo Crucificado Cristo Que Está Entronado La Gloria Cristo Que Viene Pronto Y Que Nos Dio El Espíritu Santo Para Vivir Una Vida Santa Y Yo Te Pregunto Y Si Ya No Nos Podemos Volver A Reunir Como Antes Limitados Por La Cantidad De Personas Si Ya No Podemos Como Te Vas A Nutrir Espiritualmente Y Como Vas A Mantener La Comunión Con Los Hermanos Yo Le Doy Gracias Porque Dios No Solamente Sacudió Al Mundo Sino Sacudió A Su Iglesia Que Más Esperamos Que Más Necesitamos Para Compartir El Amor Y El Perdón De Dios Querido Hermano Dios Está Al Control Yo Le A A A A Través De La Historia Dios Ha Tenido Un Grupo Siempre Fiel A Él Que Sigue Sus Indicaciones Y No Tenemos Nada Que Temer Del Futuro Dice La Sirva Del Señor A Menos Que Olvidemos Como Dios Nos Ha Guiado En El Pasado Como Tu Amigo Como Tu Hermano Y Como Tu Pastor Te Invito A Que Meditemos Seriamente En Nuestro Compromiso Para Compartir El Evangelio Para Que Compartamos El Evangelio Necesitamos Tener La Pasión Y El Amor De Jesús Por Los Demás Verlos Como Candidatos Para El Reino De Los Cielos Por Eso En Esta Mañana El Mensaje Es Haz De Tu Casa Hagamos De Nuestra Casa Una Iglesia Un Lugar Donde Hay Paz Un Lugar Donde Hay Amistad Genuina Donde Hay Donde Donde la Gente Sepa Que Hay Un Lugar Donde Se Ora Por Sus Necesidades Donde La Gente Puede Encontrar La Paz Que Solamente Cristo Jesús Puede Dar Así 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 que Mi Hermano Cuanto Tiempo El Señor Nos Mantendrá Así No Lo Sé El Mensaje Del Señor No Va A Parar La Iglesia Va A Seguir Adelante Tengo Planeados Unos Bautismos Muy Pronto Tal Vez El Segundo Fin De Semana De Julio Hay Gente Que Ha Tomado Decisiones Hermanos Que Han Tomado Decisiones Y La Honra Y La Gloria sea Para Los Hermanos Que Están Ausentes Los Hermanos Que No Se Involucran En Ninguna Actividad Virtual De La Iglesia Que No Los Vemos Ni Siquiera Cuando Repartimos Las Despensas Cada Dos Semanas Aquí No Vienen Ni Siquiera Para Saludarnos Me Preocupan Porque Con Este Pequeño Sacudón Algunos Se Han Apartado Que Sucederá Cuando Oficialmente No Se Pueda Adorar En El Día Liliana Celaya Está Pidiendo Por Su Papá Y Su Hermano Gilberto Por Salud Física Aurora Ávila Está Pidiendo Por Su Mamá María Isabel Y Por Su Hermano Tony También Por Salud Física Y Espiritual Y Gaudelia Cervantes Por Isabel García Y Tony Cruz Necesitan Salud Espiritual Acompáñame A orar Hermano Y si Tú Tienes Algún Pedido Pídele Al Señor En Esta Mañana Lo Más Importante Pedirle Al Señor Su Bendición Vamos A orar Después De Cantar Juntos El Himno Iglesia De Cristo Acompáñame Por Favor A Entonar Estas Hermosas Estrofas Del Himno Iglesia De Cristo Reanima Tu Amor Iglesia De Cristo Reanima Tu Amor Y Espera Velando Tu Augusto Señor Jesús El Esposo Vestido De Honor Viniendo Se Anuncia Con Fuerte Clamor Si Falta En Algunos El Santo Fervor La Fe Sea En Todos El Despertador Velando Compañeros Velas Sin Temor Que Está Con Nosotros El Consolador Quien Sigue La Senda Del Mil Pecador Se Entrega En Los Brazos De Un Sueño Tra Traidor Más Para Los Siervos Del Buen Salvador El Ave Esperando Es Su Anhelo Mejor Señor Señor y Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Gracias Por Tu Palabra Y Gracias Porque Nos Tomas Nos Transformas Y Nos Haces Socios Para Que Otros Conozcan De Tu Poder Transformador Señor Hay Mucho Desorden Y Desasosiego En Estos Momentos En El Mundo Pero Tu Iglesia Que Te Conocemos Tenemos Paz Y Seguridad Porque Tú Estás Al Control De Todas Las Cosas Señor Sabemos Que Esto Es Parte Del Proceso Que Tu Palabra Señala Lo Que Queremos Señor Es Que Pongas En Nuestro Corazón El Deseo De Compartir El Evangelio Con Otros De Dar Nuestro Testimonio Hemos Visto A Jesús Lo Hemos Tocado Ha Tocado Nuestro Corazón Lo Hemos Escuchado Así Como Decían Los Apóstoles Y Por Eso Señor Te Agradezco Por Cada Uno De Los Hermanos Que Están En Este Momento Sintonizando Esta Transmisión Que Bendiga Sus Hogares Y Que Sea El Espíritu Santo El Que Despierte Y Ponga Fuego En Su Corazón Para Convertirse Y Convertirnos En Instrumentos En Tus Manos Señor He Leído También Los Nombres De Las Familias Celaya Ávila Y Cervantes Pidiendo Pedidos Especialmente De Salud Que Se Haga Tu Voluntad Señor Y Dales Tranquilidad Dales Tu Bendición También Queremos Agradecerte Por Tu Palabra Es Certera Tu Palabra Es Una Espada De Dos Filos Y Pedimos Señor Que Sea El Espíritu Santo El Que Grabe Las Enseñanzas En Nuestro Corazón No Sabemos Cuando La Iglesia Abrirá Sus Puertas Como En El Pasado Tal Vez Ya No Va A Ser Igual Pero La Iglesia Tiene Una Misión Y Nada Ni Nadie Va La Submisión Señor Por Eso Danos La Bendición Del Espíritu Santo Danos La Gracia Que Tanto Necesitamos Y Ayúdanos Inspíranos Para Que Nuestro Hogar Sea Una Casa Donde Adoremos A Cristo Jesús Acompáñanos Señor El Resto De Este Día Y La Continuación Una Bendición Muy Especial Al Pastor Escalante Al Presentar Tu Palabra Favores Que Pedimos Y Agradecemos En El Nombre De Jesús Nuestro Señor Amén Bendiciones Que La Palabra Del Señor Toque Nuestro Corazón Y Nuestras Vidas Amén 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 Gracias. 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 Gracias.